Para que amplíen los programas de empleo temporal, el programa de PCTAP para todas las zonas rurales del Estado, los programas que hemos estado insistiendo que a raíz de estas lluvias torrenciales pueda haber apoyo extraordinario para casa habitación, para toda la zona de la sierra, toda la zona de las zonas más vulnerables de los municipios que están en la cruzada sin hambre. Y bueno, hemos tenido una respuesta siempre muy positiva a la secretaria. Espero que en esta petición que hicimos era así sea. Y pues tenemos que trabajar fuertemente con programas sociales, como lo hemos estado haciendo, pero también con programas productivos, que es, reitero, la forma eficaz de realmente combatir la pobreza. Y hay otros elementos que hemos avanzado. Ahorita Durango tiene el 97% de electrificación en el Estado. Gracias a los programas de desarrollo social, que hemos estado electrificando prácticamente más de 300 poblaciones en la sierra. Y también, como un Estado piloto, con programas de desarrollo social y comisión federal, Durango ha estado... tenemos ya más de 70 poblaciones que tienen energía por medio de huertos solares. Y esto ya se está replicando. Empezamos en el 2014 Durango como Estado piloto. Y eso también se ha estado multiplicando. Esperamos llegar dentro de un año a que podamos tener al 98.5% de electrificación o también de llevar la energía por medio solar en todo el Estado. Y pues prácticamente tenemos llegando al 98.5% hacia el 99% de todo el Estado. Y ustedes saben, el gran reto por lo que implica la dispersión de comunidades en la zona sierra. Señor, ¿cuál es su opinión sobre la ciudad de Chapo, Bisbal? Bueno, tenemos que cerrar filas siempre y los tres niveles de gobierno para coadyuvar en esta gran responsabilidad y que estamos desde el primer día en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Desde el primer día hubo una reunión del Gabinete de Seguridad y se está trabajando, coadyuvando sobre todo con el Ejército que es el que tiene, pues, el que lleva a cabo toda esta labor que está realizando desde el primer día aquí en el Estado. ¿Venderá el sistema de seguridad mexicana? Bueno, creo que tenemos que... ¡Gracias!